Música 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 Diego Soto, del equipo de Sinaloa ¡Ahora voy! ¡Adiós! 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 Y cuadrangular El Diego Soto del equipo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Música Música ¡Eso! 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 ¡Qué lo veo! ¡Ay, está levantado! ¡Llévalo, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Díganle que no a esa pelota! ¡Se la voló, se la voló! ¡Le gustó, le gustó, le gustó! ¡Y a la mami le encantó, le encantó, le encantó! ¡Bien, Jerry! ¡Bien, Jerry! ¡Bien, Jerry! ¿Quién traía a las dos? ¡Ay, Ramón! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Qué hizo, qué hizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!